Vamos a trasladarnos de inmediato hasta el departamento de Oruro, allí se ha rescatado a menores de edad precisamente por el maltrato que sufrían por parte de sus progenitores. La Dirección de Igualdad de Género y Oportunidades a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Oruro procedió al rescate de dos menores de edad de 2 y 10 años, los cuales se encontraban siendo agredidos físicamente en plena vía pública por su propia madre que se encontraba en estado de ebriedad. Debería llamarnos a todos a la reflexión, sobre todo a los padres de familia, quienes por sus conductas y acciones que realizan están poniendo en riesgo y vulneración a sus propios hijos. Y esta es una situación que se ha atendido por denuncia de los transeúntes que se encontraban por la parada, de los urubis que salen hacia la localidad de Machacamarca, porque indicaban que estaba una mujer en total estado de ebriedad y que además estaba con dos pequeños, uno tendría 10 años y el otro dos años y que además estuviera agrediéndoles. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia habría tenido conocimiento de este lamentable hecho tras denuncias recibidas por parte de vecinos del sector, los cuales aseguraban que la madre se encontraba agrediendo físicamente a los niños. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ha intervenido en este caso, se ha descartado por el médico por días de impedimento médico legal, sin embargo la mujer por estado de ebriedad ha sido también trasladada a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, quienes han hecho cumplir el arresto correspondiente. Y ahora nosotros como defensa de la niñez y adolescencia en el marco del artículo 188 del Código Niño-Niña Adolescente, vamos a remitir este caso en denuncia por irresponsabilidad materna al juzgado del menor, exigiendo que se pueda sancionar y además se pueda derivar a alcohólicos anónimos porque uno de los pequeñitos nos refería que no es la primera vez que la mamá les agrede estando en estado de ebriedad. Para tal efecto se hizo el rescate de estos dos menores que fueron entregados a los familiares más cercanos. Asimismo se gestiona la intervención de la madre en un centro de alcohólicos anónimos, ya que sería reincidente en el consumo de bebidas alcohólicas.